Hoy es jueves, es el día de la llama verde. Hoy es el decreto de sanación para todas las personas que leí en los comentarios del último video de sanación y también para todo Anancara comunidad, para mí inclusive, que no sabemos si podemos padecer de algo si estamos con una energía baja en cualquiera de nuestros vehículos. Así que vamos a elevar esa energía para que estemos perfectos y vamos a invocar al Arcángel Rafael y a la Madre María. Que la sanación sea establecida para todos los hermanos y hermanas que leí en comentarios. Y cuento con el apoyo de toda la comunidad para realizar estos decretos. Te voy a pedir que visualices el color verde y que no cierres tus ojos, que mires la pantalla y cuando yo te diga si vas a cerrar tus ojos. Concéntrate en las imágenes que vas a ir viendo. En el nombre de Dios, Diosa, Padre, Madre, Celestial y del Universo, invoco. A la presencia de Arcángel Rafael y Madre María, Arcángel Rafael, ven, 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 ven. Amadísima Madre María, acompáñame, acompáñame, acompáñame. Por el poder de Arcángel Rafael, de la Arcángelina Madre María, hoy la llama verde desciende, desciende, desciende sobre todo mi ser. Y sana, 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 todo aquello que no se encuentre en armonía. Hoy recibo las riquezas de la misericordia, hallando gracia a los ojos de los seres de la luz, permaneciendo siempre iluminada, por un pilar de fuego verde, que me beneficia a mí y a mi entorno. Arcángel Rafael, asísteme ahora en estos decretos. Poderosa presencia yo soy, ven con tu poder sanador, ven con tu poder sanador, ven a mí ahora con tu poder sanador. Yo te reconozco, mi mundo está hecho, solamente con la poderosa perfección, de mí yo soy. Yo le quito poder a toda apariencia, que me esté dañando o molestando. Yo camino en la luz, de mi presencia yo soy, en donde no hay sombras. Visualizo a Arcángel Rafael en todo momento. Poderosa presencia yo soy, pon tu mano en este órgano. Y saca toda sustancia que no sea tan pura como la madre de la pureza. Pon tus manos sobre todos estos órganos y saca todo lo imperfecto de ellos. Pon tus manos en todo crecimiento anormal, tanto de mi cuerpo como de mi mente. Y consume esa sustancia instantáneamente, con tu llama verde sanadora. Irradiando el resplandeciente fuego verde. Mantén la perfección en mi cuerpo mental, emocional, físico, etérico, para siempre. Hazme un foco radiante, del gran poder curativo. Haz fluir, tu poderosa luz. Tus corrientes de energía, a través de mi cuerpo físico. Y también alrededor de mi mente y en mi mente. Todo está siendo sanado para siempre. Visualizo nuevamente al Arcángel Rafael. Poderosa presencia yo soy, ven a mí con la curación instantánea. Carga mi aura con sanación instantánea. Yo soy, la presencia de la salud perfecta. Yo soy perfección en todo mi cuerpo. Mi cuerpo es perfecto. Mi mente es perfecta. Mis emociones son perfectas. Mi cuerpo etérico es perfecto. Yo me elevo a la perfección. Por lo tanto, si alguno de mis cuerpos estuviera con baja vibración, ahora vibrarán en lo más alto, sanador y liberador, que es siempre la perfección de Dios manifiesta en mí. Llamas sanadora, llamas sanadora, llamas sanadora, llamas sanadora. Arcángel Rafael, asísteme. Arcángel Rafael, asísteme. Arcángel Rafael, asísteme. expande 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 el rayo de curación expande 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 tu poder sanador amada madre maría así teme con tu amor envuelve me con el manto sagrado de sanación sanando todas mis dolencias mira la pantalla y visualiza a madre maría yo soy la reina de los ángeles la madre divina de la presencia curativa del quinto rayo con la fuerza de mi luz verde resplandeciente del amor encontrado hablo directamente a tu corazón conozco tu dolor me son familiares la aflicción y la tristeza de la finita existencia terrenal siento contigo estoy a tu lado en mi presencia experimentas el alucinante consuelo de la verdadera eternidad únete a mí coloco mi manto protector alrededor de ti hasta que se curen todas las sombras oscuras de tu corazón cierra los ojos respira profundamente y este decreto lo hago para ti en el nombre de la magna presencia yo soy y por el poder magnético investido en mi corazón invoco todos los poderes del fuego sagrado a que vengan y y disuelvan la causa de esta condición y exijo la iluminación de la mente y sentimientos de estas personas hasta el punto que no se repita dicha causa le envío mi amor e invoco a la hueste angélica y a los ángeles de la sanación para que velen que todo lo requerido para realizar este llamado y producir la manifestación sea atraído en a través y alrededor de estas personas que así sea fuerza de sanación vengan con su luz con su poder fuerza de sanación vengan con su luz con su poder fuerza de sanación vengan con su luz con su poder respiramos en profundidad llevamos las manos al corazón con total certeza y confianza sé que todo lo decretado ha sido atendido por ti amadísimo arcángel rafael y por ti amadísima madre maría gracias 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 que todos seamos bendecidos así es así es así es ya hecho está y con mucho amor nos quedamos unos segundos en silencio recibiendo recibiendo y agradeciendo bendiciones abonadísima Gracias por ver el video.